Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Boliviar Jungla, chicos, vamos a ver qué tal, más tiras y runas en la descripción, como siempre, estoy jugando con suscriptores, todos son suscriptores, el otro equipo no, el mío sí. Así que nada, chicos, vamos a ver qué tal, vamos a subirnos la W, además, nomás, minimizaremos la W, de ahí la Q y de ahí la E, siempre la ulti, claro, eso está, eso es evidente. Y pues nada, la verdad es que Boliviar Jungla, creo que ya lo he traído al canal en la S7, pero bueno, es que lo tengo al nivel 4 y si gano esta partida, se la pierdo o no, pero si la gano yo creo que le subo ya al nivel 5, ¿vale? Así que digo, pues ¿por qué no? No sé, pues traigo a Boli, así que por eso mismo me pilla Boli, porque a ver, las cosas como son, Boli tampoco es que sean, como personaje está bien, pero es un poco aburridillo, me diré que no. Vale, la verdad es que no sé por qué he hecho el mordisco tan pronto. Bueno, no, pues no ha estado mal, porque lo vuelvo a tener ahora. Vamos a hacer, o sea, si es que lo bueno, eso sí, lo bueno de Boli es que tenemos un aguante acojonante en Jungla, así que. Vale, hacemos el Smype para bajarle más vida, así el mordisco hace más daño y esas mierdas. Vale, voy a intentar hacerme la Jungla que sí de una, ¿vale? Ya que puedo, ya que el cabrón aguante ahí bastante, pues mira, tío. Toma, moriquito. Vamos a quitarnos primero los chiquititos. Vale, perfecto. Un saludo, Cruz, un saludo, Evaristo, un saludo, Fred. Vamos a tomaros una poti. Uy, coño, a mí no, hostia. No está mal la skin esa de Anivia, ¿no? Qué bonita. Vale, bien, perfecto. Quería mirar, no voy a hacer que... Me meto en Jungla, no va a ser que me venga el enemigo. Vale, what? Ramble Jungla. ¿He traído yo a Ramble Jungla al canal? Pues creo que no. Me he mandado una idea. A lo mejor la traigo. Vale, vamos a ir a top, ¿vale? Porque está Camille puseadilla. Vamos a aprovechar, chicos. Vamos a aprovechar. Venga, a ver. Vamos, Miguelón. Ahí viene. No quiero gastar... ¿Habéis visto eso, chicos? Que se la quede, que se la quede. What? Pero si no le he dado el puto red, tío. Buena, Darius. Coño, mira, alguien está aquí. Bueno, salí a hacerme el bicho de Río, pero... Es que en uno, no contra uno, creo que Ramble me revienta, creo, ¿eh? Así que... Bueno, yo sigo con mi Paynex. Yo sigo aquí a mi Jungla. Todo feliz. Todo happy. Vale, nos maximizamos lo W, como os dije antes, chicos. Tú, 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 tú. Un saludo a Adams. Muchas gracias por ver mi streaming, chicos. Lo siento, pero no estoy por ahí, por la zona. Vale, no tiene pasiva. Eso es interesante, eso es interesante. Si no tiene pasiva, hay que aprovechar, chicos. Que has tenido la skin esa, que es preciosa. Y como yo no la tengo, vas a reventarle. O no. Pues nada. Venga. La verdad que tendríamos que nos... Joder. Lo que mete en la mierda esa. Debería irnos a base, ya. Tengo 1200. Pero es que lo bueno de Bolly es que tiene tanto sustain en Jungla, tío. Después que, cuando te puedes hacer la Jungla ocho veces seguidas, que no... No tienes que ir a base. Ahora pon el mana, eso sí. ¿Qué coño? Un saludo a Miguelito. Sí, desde luego, evidentemente vamos a pillarnos a morir de cenizas y el Smaid este del azul. Sí o sí, chicos. No, vamos a pillarnos las botitas. Incluso, fíjate que yo antes de haberme pillado esto, el Smaid acechado, me habría pillado las botas enteras para rankear y tal. Pero bueno. ¡A la mierda, ZAZAC! ¡Chao, ZAZAC! Ha sido un placer. Tenemos que ir a bot, ¿eh? ¡Uuuuh! Ahí está. Oy, 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 ese Ramble. No voy a darle a esto Para que no me vea Ahí está ¡Jai! Ah, toma por culo Vamos a bot, a bot, a bot Que Kog'Maw me da Que no se ha dado cuenta Pues de puta madre Nada, se va a suicidar Ahí ha estado rápido Tenía que haber ido a por Kog'Maw Estaba... No creí que fuera Y iba a suicidarse Pero claro, evidentemente Ha hecho bien, ha hecho bien Pero bueno, ya ves tú Al menos yo me he quedado Aquí un Asist Yo happy Pan, 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 pan Me molerece el Drake Pero bueno, me hace el pibio malbicho ¿A mí me hace el huevito? No, no Acabe de volver Vale, ok No he tirado el huevito Perfecto Podríamos... Es que está... Es que... ¡Uy! Kata ha pusado que flipa esto Bueno, vamos a guardar esto Hay buen ward para Kata Bueno, sale mi blue Vale, vale Si viene... Lo único de Zack No tiene pasiva, colega A ver, bueno O no, da igual Vale, si he hecho el flash Así imaginado por el stun Digo, bueno Espero que no me lo... Me lo coma A ver, lo único de Zack Es eso Que si no tenía La pasiva No sé yo, sí Pero bueno Al menos rompemos torre Es que ¿Dónde va? ¿Pero dónde va? ¿Qué hace el Rumble, tío? Pero... ¿Qué me estás contando, niño? Entre que Kata es Kata Y que está fedada No, pues la verdad es que sí Lo dije antes Zack, la verdad es que no lo he traído Al canal Así que podría traerlo perfectamente Pero bueno También tengo que traer a Elise Jungla Eh, Jungla, jugué Eh, support Jungla, joder Estaz tú que no la he traído ya Veces Vamos a hacernos el... Vamos a por Camille Venga, anda Vamos directamente Joder, pues sí ¿Gol? No tienes vida, tío Me molaría Robar el Blue Vas a por el Blue Uy, ese bot Uy, ese bot Están en problemas, eh Toma, moco Hostias O sea, que da nada, eh, niño Qué suerte, tú Ahí está Buena Kata Joder Y tiene que venir la... Golfa esta, tío Qué asco Nada, pues me piro Nada, hasta luego Bueno Sí, sí Me dejo Me dejo Qué golfa, tío Fato Buah, ahí viene a Nidia también Udi Nah, estoy jodido Ay, qué mierda, tío Qué mierda También es que oí mis woes Estaba esto hecho Y aún así he ido Oí mis cojones Es para hostiarme Es para hostiarme, chicos Sorry Nada, vamos a piarnos esto Imaginaos para formar más rápido Vale, ya que nos llega Por eso no fiamos Poción de cazador Que tampoco es que la necesitamos mucho con boli Pero... Pero bueno y sale de resuelo es el arius es el ariusito toma mordiquito la verdad es que le quería dejarla aquí la gamis pero es que si no se iba a escapar digo mira mejor lo mato ay diosas no ese no me gusta no podría hacer esto yo solo bueno vamos a usar la ulti de coño con dos cojones vamos 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 de puta madre dragoncito no es fea nivia muy interesante uy kata se la ha ido ahí el click hay kata no está atento ya veo ya que pena tío que pena habré que ir a top pero es que darius está en la mierda más profunda lol lol y ese ramblin whatafuck joder puto ramblin como corre no mira la puta yo le pillo ahí en los cojones que hace tío es que le ha estado tío este ramblin de donde ha salido tío joder como va a ralentizar el otro coño tanananananananananananananananananananananana ahora no me ha maximizado la Q vale chicos después del W no joder puta espera a mi o no me esperes ve por eso mismo le decía ves uy esa ulti misfortune esa ulti amiga mía zack está en la mierda ahí está un saludo a John un saludo a Santa mi fortuna muévete para atrás que te va a dar la ulti pero muévete tía haz ahí un amago tía madre mía muchas horas si lo es 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 ¡Suscríbete al canal! Vale, el dragón sale en 2.42 aquí Uh, van a ir a por cata, eh Bueno He visto a Lulu por aquí, digo, espérate No, no está el rey ¡Suscríbete al canal! Sí, yo creo que Rammel está trolleando ya, eh Creo que está trolleando, sí Pero bueno, esto es el LOL, chicos Ya sabéis lo que es Qué asco la cata, tío Vamos a romper esto ¡Vamos! 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 hílio chico si los No, no, híros, híros Híros, coño, Zack No, si viene Kata ya, a ver Si viene Kata ya es otra cosa, chicos Vamos a probar Joder, y medio No, no llego ya Ha hecho flash, lol Ha hecho flash, en serio Dios, ese Kogmao, niño, 6-3 Va a ser un problema, ese Kogmao No, híros, híros, chicos RickRan, muchas gracias por el follow, loco Se agradece, tío Vale, dragón en 35 segunditos Ok Vale, antes de ir a hacernos dragón Ya que tenemos ahí 26 segundos Vamos a intentar pushear Mid, a full A fuego Vale, bien, buena, chicos Vale, no, no buena Vale, me voy a hacer el Drake Vale, bien, bien Una doble No está mal, no está mal Que mid va bastante mal Bueno, ahora ya no tanto Se trata de farm Bien Yo me hago el dragoncito Uy, me activo la pasiva Será, puto Qué asco No, para ahora la partida no va mal 1-7 te va la Lulu No, vamos a esperar para la Coraza del Muerto, que nos va a venir bastante bien. Ese plus de velocidad que nos da. Vale, vamos a ir a por Camille, ¡vamos, vamos, vamos, vamos! Esta tía está muerta, esta tía está muerta. No, se va a ir saltando esas mierdas. ¡Ahhh, te la jodí, perra! ¡Jaja, jaja, jaja! ¡Hostias! ¡Uh! Bien, perfecto. Esto es mío, chaval, esto es mío. ¡Puta! Pusea la línea, loco. ¿Qué haces que no pulseas? Vale, pues ya pulseo yo, tío. Tienes que aprovechar, eh. ¡Fuck nobs! Ya se empieza a picar, jódete. Me encanta eso, me encanta eso. Es más, vamos a enviarle un besito, ¿vale? Creo que Darius le envíe otro. Doble besito. Tengo que tener cuidado porque ahora sí viene Camille si me revienta. Pero bueno. Pues eso. ¿Habéis visto? ¿Ese movimiento? ¿Habéis visto? ¿Ese movimiento? Es que hay que romper top, chicos. Ahí está, perfecto. Bien, 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 bien. Buenísima. Vamos a pinkear también top porque es que hay que irla rompiendo ya. Va siendo hora, yo creo. No me hago mucho caso, pero creo que sí. Un saludo, poetas. ¿Qué se ha metido, tú? ¿Dónde vas? Está todo crazy, eh. ¡No! Bueno, bueno, bueno. Yo que quería matarlo con Mau. Me hacía ilusión. Va, pues espérate que ahora Camille se hace... Es que cata, tía. Cata motivada. Vale, ya que vamos bastante bien, vamos a tirar por el Esterac. Bueno, aunque sí que es verdad que tienen dos APs. Vale, pero los que más me preocupan estos no están haciendo una mierda. Los que más me preocupan son Camille y Comau. Así que, bueno, es tontería piarse esto. Aunque esto me vendría bastante bien para el tema de curarme mejor más aún. Pero nada, nada. Vamos a tirar un poquito por daño, ¿no? Que si nos ha aburrido esto. Vale, yo voy a ir a top, ¿vale? Yo voy a top. Voy a pulsar la línea de top rápidamente. Vale. Vale. Chicos, cuidado que no estoy yo. Pues... Ah, chicos, si no estoy yo no os peleáis. Si sois cinco contra... Contra cuatro. Tanto crazy, ¿eh? Ahora bien me vendrá a joder o bien se hará un varón. Vale, perfecto. Un saludo a Javier. Un saludo a Dar de Vigo. Un saludo a Jin... ¿Jean? ¿Jean o cómo se llama? Joder, hay un puto guard en el mapa, ¿eh? Ay, coño, joder. Yo también si... Ah, bueno, bien. Tengo el smite este. Vale, vale. Aquí, aquí, aquí. Tengo calculado. Encima es el infernal. No, lo tenemos que hacer, veamos. Sí o sí. Si no os he encontrado objetivo, os vamos de puta madre. Así que mira. Fenomenal. Hostia. Ojo, dilemos. Díjole que le he metido, niño. ¡Uh! Se ha quedado, vamos. Pati difuso. Vamos a por... ¡Uh! Doble bufo. Eso es mío, eso es mío, eso es mío, eso es mío. Ay, coño. Ya me dio una pendeja esta. Buena. Voy a morir. ¡Dios! ¡No! ¡Corre! Ah, vale. Que va por la otra. ¡Ja, ja, ja, ja! Jódete. Yo estoy vivo. Ay, aquí no me la he quedado yo, que mierda. Si no me hubiera quedado el red. Pero bueno, no pasa nada. Tss, 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 tss. Tss, 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 tss. Bueno, ahí está la... La mierda, eso está. Vamos a guardar el mordiquito. Podríamos hacernos un varón, eh, chicos. En una de estas. No, 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 no. ¿Dónde va el otro? ¿Dónde va el otro? ¿Dónde va el otro? ¿Dónde va el otro? ¡Joder! ¡Qué motivado! ¡Qué motivada lleva dentro, macho! ¡Dios! ¡Qué motivada! Joder, ¿dónde va la otra también? ¡Joder! Chicos, ¿en serio esto? ¡Joder! 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 Muchas gracias TheGhost por el follow Un saludo a la la, un saludo a Dixon, Arceus Pues balón a esa vez No lo podíamos haber hecho nosotros perfectísimamente antes Y nada, como se metieron en body y murieron, pues nos quedamos sin balón Ya se lo han hecho ellos De puta madre Vale, ahora sí está bien No, 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 pero no sigas ¿Pero dónde vas, ah? ¿Ah? ¿Dónde vas? Joder, tu motivada llevas encima, macho Ya, iros, iros Ay, Dios mío Puto Tiger fastearle, tío Dios mío Vamos a farmear esto de mi Tú, 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 tú ¿Cuándo jugarás Sindre S7? Ya la he traído Sí, 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 sí si hostias espérate si hay que esperar que se le vaya al balón sin más wow ese cosmo es un problema me va a pillar full armadura pero avisa pinquea o algo tío tranquila tía pero que os pasa tíos en serio pero por qué coños me te instan a lo bestia tío si es que es eso ay dios tío y al final hemos perdido esta partida yo es que flip que hemos perdido esta partida ay dios mio venga chicos que aún no han ganado que no han ganado que no han ganado como que termina si no vale espérate espérate que se han ido hacia atrás está bien está bien está bien está bien joder puto cosmo coño joder pero queréis defender aquí chicos cabrones si hemos perdido esto tío es que ya no 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 en serio es que se ha parecido y hemos perdido esta mierda partida tío me ha suicidado tío chicos no pero joder es que no me ganas eh wow